Amigos, ¿cómo están? Tuvimos que salir, nos atrasamos un poquito Pero ya estamos aquí con el Ecuador Charo Y Paola Están acompañándole acá al Chavo Y por acá lo tenemos Al caballo viejo Al caballo Raúl Acompañado de su hermana Nelly Y de Erika Por el momento 6 a 7 Se ha quedado el bate Vamos con el bate Está arriba, está 7, 6 Está ganando el equipo de Caballo viejo Aquí está El Chavo Luchando aquí para buscar el empate Aquí en esta jugada En el caballo le busca a Charo Le bó la bola Toca a Paola, llegó bien Nelly En la línea de esa bola Cambio y el partido sigue 7 por 6 Ahí le pegó fuerte Llega bien Paola la batida Alza, le viene al palo Nelly Que intentó ahí pasarla Y se queda, señores Llego, llego Aquí está el empate ¿Qué pasó con esa batida? Igual le dice Punto de batida Ahí la toma Para que venga caballo Se la viró y la mató a Charo Bien torcido ese balón 7 iguales El partido está durísimo Ahí le pega el caballo viejo Juegue dice el juez El juez dijo que Es cambio Se molesta ya caballo viejo El solito la paró El juez había dicho que juegue Y se marca el cambio Iguales La tiene Erika Métale bien la bola para Nelly Y la leva Viene Raúl La topa bien Paola Manda la bomba el chavo Pero ahí está parado el caballo Entró al medio Y Paola ¿Dónde andaba? Estaba muy atrás Muy atrás se puso Viene ahí Esa batida Con efecto Salta Charito Le llegó Erika Sigue Nelly Y la saca mal Nelly La abuelita del ecuaboli Nelly Ahí está Charo Batiendo Viene el caballo Al medio Llegó el chavo Alcanza a topar Veamos si convierte Nada que ver señores No hubo el servicio correcto Y esto sigue ahí Igualada en 7 Llega el balón Caballo Raúl Juega dice el juez Le vira el palo Llegó Bien Erika Buena salvada Lo mató con la bomba señores 8-7 Punto Punto Para el equipo de los caballos En el bate Charito Alza como puede Menú centro largo Lo llegó bien Erika Y aquí puede venir caballo Y los mató Ahí bien Bien ahí De esta vez señores Y tenemos 9-7 ya Tiene la batida Raúl del caballo Hasta Charito Se va adentro Y adivina la bola Ahí vamos a ver Está bajo el servicio Pero igual lo mató señores Le va a someterle fuerza señores Para convertir el 10-7 Juega dice el juez Reclamaban ahí la batida Al medio Bien Convierte el 11 Caballito Bate y sale Estaba complicado el partido Hace unos momentos Pero lo está resolviendo Bien Veamos si se mantiene O si aquí lo termina De una vez La tiene ahí Charo Charo Falló Falló Charo No suele fallar así Charo Y ha regalado ahí El 15 ya Al final Tenemos Tenemos la victoria De caballo En el primer 15 12-7 Se lo llegó Nelly todo un ejemplo Con todos sus daños Con su caballera ya blanca Pero aquí están las canchas Dando todo lo que puede Todavía Nelly Se la sirve Ahí la soltó Llegó La chocó Charo Y no puede No pueden contener Tenemos cambios señores Cambio para el equipo De El caballo Raúl Ahí está Se pega ahí Bien el chavo La enredó Y le salió ahí Con algo de suerte Le salió esa bola Viene el bate Lo eleva Nelly Solo la pasa Y la regal El chavo ahí está Erika atenta Vamos a ver si convierte El cambio Sí señores Cambio Ahí viene la batida Está entrando Y llegó Bien a Erika Sirve Nelly La clava al medio señores 1-0 Pero se va adelante También en el segundo El equipo de caballo Pérez De la vieja guardia Por acá en el Federico La toma el chavo Bien Erika sigue Mala bola señores Mala bola 2-0 Sigue subiendo Muy bien Aquí el equipo Parece que va a ganar Nelly Erika está contenta Por el momento Porque están ganando Porque están ganando Tienen ambos 15 Jueguen la bola Es el juez Erika sin problema Mete la bola Nelly Vamos a ver si convierte Caballo Mucho tiempo de jugar Junto a su hermana Y ahora La agarraron Ahí a Nelly Que se corrió Hacia adelante Miren el centro Le vio al palo Y lo mató Bien Ahí está jugando El caballo La mete bien Esa bola Pegando la bola Raúl 2-0 está adelante Y el chavo Muy adentro Le dieron Llegó Llegó El caballo Alza a su hermana Nelly Atrás Lo vio Clarito Señores Y convierte El tercero Señores 3-0 Pasó Señores Hasta ahí Nomás Les ha cogido Amablemente En media mesa Ahí está Dice que sale Más Nelly Ahí está Ha ganado Nelly Y cayó Paola También En este partido Se llevaron Otra vez El triunfo El equipo De Erika Con los hermanos Pérez Amigos Se lo ganó El caballo Media mesa Se comió Esta vez Amigos Muchas gracias Como siempre Este video salió cortito Latimosamente Nos atrasamos Un poco Gracias Gracias Por seguir Este canal Siempre Muchas gracias A todos ustedes Hasta la próxima Mis queridos amigos